Ahí Facundo, sal ahí. Termina Jota. ¡Va Jota! Dale Jota. Tiene que tocar la campana y no le reclamó. No pueden así chicos, en verdad. Es peligroso. Muy bien, ha dicho un reclamo, ¿ah? A ver, a ver, tengo un reclamo. Si no me equivoco hay que meter los pies dentro de la escalera y Facundo se atajó y no pudo meter ambos pies dentro del salta-salta. Llegaron afuera en la raya. Así es. A ver, vamos a ver. A ver. Ahora, mientras estamos viendo las imágenes, igual chicos, si el otro equipo va a terminar el juego, muévanse, no se queden adelante. A ver. Entonces, a ver. A ver, Gino. A ver. A ver, uno. A ver. A ver, vamos a ver. Tiene que caer los dos, ¿no? Y ahí están los dos. A ver, vamos a ver los dos. Tres. A ver, vamos a ver. Cuatro. A ver, un ratito, un ratito. Ahí vamos a ver cinco. Ahí vamos a ver, uno más, uno más, uno más, uno más. Ya está, listo, muy bien, gracias. Listo, gracias. Bueno. No. Un punto menos para los guerreros. Ese no es el reclamo. Ese no era el reclamo. Sí, ese era el reclamo. ¿Ese era? Sí, ese era el reclamo. A ver. A ver. Muy bien. Angie, enfrenta a Tefa. Un segundo. Un segundo. Si no me equivoco, ellos no tenían punto, ¿no? Tenían un puntito, ¿no? Tenían un punto. Bueno, están en cero, tres a cero. Sí, el marcador está en tres a cero. Le sirven el plato. ¿Listas?